a dónde será que yo hoy jueves santo yo voy a conseguir un dinerito porque mira la cosa está dura 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 para ir para la playa y yo sin un chale no voy a ir yo no voy ni matado para la playa sin un chale no pero y flow eh hermano tú no me has visto la dulzura loco la dulzura bueno esta mañana yo lo vi a la dulzura pero para qué te estás buscando la dulzura tengo que entregarle un dinero de un solaje que me limpió cinco mil pesos tengo que entregarle ah no pues yo se los cuido porque usted es el hombre claro yo soy hijo de él mal al responsable no hay problema ya que es en buena mano los cinco mil pesos confiándote si no hay problema ay maría santísima gran poder de dios se embromó la dulzura se los mandaron de que de un solar que limpió cinco mil pesos lo dejaron con la película los peyó porque no peyó con esto voy a la playa déjame yo me voy a ver si mi pollo para que los gocemos ellos pollo esta aqui pollo esta aqui oi nunca esta aqui pollo te esta buscando ya voy oye vengo a buscar este porque vamos para la playa esa playa esta buenisima mano para buscarme quien dijo que quiero salir oye jueves santo y eso esta fuyo esa playa yo he visto mujer oye yo tengo 5 mil pesos para gastarlo aqui contigo pasame a pasar vergüenza con los otros días que me hiciste pagar la cuenta tu vio un contrato contando con que tu tienes cuanto oye lo que te voy a decir estamos en semana santa en semana santa para meditar para estar tranquilo en familia tu sabes lo que yo estaba haciendo ahora mismo que loco dejame ser feliz yo me estoy disfrutando suelta mi hermana loco no quiero salir no me hagas eso no quiero salir oye 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 yo soy tu hermano y quiero gastarlo contigo porque tu lo has gastado conmigo tambien no quiero lo que estoy haciendo es importante no quiero tu eres que te lo pierdo vete buscate a uno de los muchachos y disfruta de todos los peyacos no señor es con usted son 5 mil pesos y si usted lo da se lo peyó usted se quedó no me lo pierdo mira vaya y disfruteslo también semana santa medite y estén tranquilos en familia vaya a disfrutar con su familia tranquilo vaya a ver televisión olvides un rato en la calle que todo en la calle todo en una calle todo en una delincuencia todo en un tigraje bebé y bebé todos los días para despagar el otro día comerse una sopita de 5 pesos porque no tiene guay o otra cosa déjame en paz déjame tranquilo y déjame disfrutar compañero fali no me jodas no te apures gracias no te apures gracias Jimmy Pollo mira que decepcion me hizo eh esta bien ese hombre tiene que estar loco uno tranquilo en su casa viendo televisión viendo ganas de jesús y el viene a buscarme para joder con bebidas mami ese hombre tiene que estar loco a mi no tu sabes lo que es eso ese hombre hacerme esa decepcion a mi yo decirle Jimmy Pollo yo tengo 5 mil pesos aquí vámonos para playa y lo gastamos entre jueves y viernes que se bebe aquí se bebe de verdad ya duro y ve que no que esta de que con su mami haya costado y que esta haciendo otra cosa mejor que esa pero eso no es nada eso ella a mi me ha dado mucho mucho me ha dado hoy a mi y si yo tengo 5 mil pesos y quiero darle ahí él tiene que llevarse de mi no ve lo que me hizo vete para tu casa y gózalo con otra gente esta bien Jimmy Pollo no te apures eso me lo paga ahí bueno yo también tengo que entender a Jimmy Pollo porque si esta con su familia él no puede dejar su familia de que países conmigo de que a bebé es verdad yo lo entiendo Jimmy Pollo tiene toda su razón yo ni hayo que hacer con estos 5 mil pesos yo voy a estar tranquilo aquí en este palo mi hermano Perry Flor Dios me lo bendiga mucho amén amén y usted ahí triste no yo no estoy triste yo iba para la playa yo estoy tranquilito yo estoy emocionado pero eso sí lo que Jimmy Pollo me hizo no tiene ciencia pero yo lo lo que encuentro raro es usted tan 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 lejos para acá ah porque yo iba por ahí era para bajar por ahí para ir para la playa ok eso bueno capaz que me sentí un ching ahí porque tú sabes que estoy lejos de mi casa descansando y que Jimmy Pollo ¿Pollo qué? Jimmy Pollo yo busco 5 mil pesos donde un prestamista para gastarlo con Jimmy Pollo porque es jueves santo Jimmy Pollo voy a su casa a buscarlo porque Jimmy Pollo ha gastado mucho dinero conmigo ¿está me entiendes? y yo te digo no yo voy a buscar ese dinero para gastarlo con Jimmy Pollo allá me saltó con mi barato que ahí está con su familia y que a mí que me vaya solo está bien 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 hecho eso ay pero como que bien hecho porque ustedes ustedes se han llegado a creer que la que la que 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 la Semana Santa es para para desacatarse la Semana Santa es para hacer de todo para para estar tranquilo ok hoy es jueves santo hoy nosotros uno puede beber aunque mañana usted esté tranquilo porque viene santo si pero si Jimmy quiere que quiere estar tranquilo con con la familia déjelo tranquilo re 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 recapacite ¿recapacite en que? en que voy a recapacitar si hoy es jueves santo vaya a estar estar tranquilo con su familia con mi familia? si como que estarse tranquilo con mi familia y que es eso usted? recapacite oiga lo que yo le voy a decir a usted oiga escúchame mejor vámonos para la iglesia hoy para la iglesia? si mire mire déjame decirle algo con eso que usted me está diciendo como que me llegó algo a la mente ese dinero ese dinero fue un señor que fue a mi casa preguntando por la dulzura cinco mil pesos de un solaje que le limpio a un señor y yo le digo yo estoy buscando para entregarse y usted déjselo conmigo que ese es mi papá está y usted sin saber con con que fuese la dulzura se ganó le va a gata eso yo lo que estoy pensando es devuélvele su dinero devuélvele eso sea buena gente ah pues ya lo sabe entonces oye gracias gracias por eso vaya y entreguele su dinero Yo le voy a entregar sus 5 mil pesos, porque él lo necesita más que yo. Y quédese tranquilo en su casa. Pues ya se ven, gracias.